Buenas noches, profesor Pablo Aguavilla, Telemundo Deportes de Estados Unidos, quería preguntarle en qué ha insistido en estos pocas horas que ha podido trabajar con el equipo pensando en el partido Brasil decisivo para obviamente la clasificación en qué ha insistido más en el grupo para enfrentar mañana el juego? No, nosotros, bueno, hemos dentro de lo primero que nos enfocamos en la recuperación de los muchachos, esperar un poco el partido de pos Bolivia, ver a ver cómo estaban, entonces enfocarse en la recuperación es importante para que lleguen de la mejor manera y después lógicamente, ¿no?, enfrentamos a un gran rival como es Brasil, tratar de, bueno, de planificar el partido, puntualizarnos en lo nuestro y en lo que es el partido, ¿no? Entonces, en general, eso se basó todo lo que es lo preparativo para el partido, ¿no? O sea, en estos días ya una vez posterior, recuperación y la programación del partido, puntualizar algo, no, creo que el equipo tiene que tener ambas cosas, tiene que tener ataque y tiene que tener defensa, entonces, en ese aspecto es importante, todos los aspectos que conllevan a este encuentro. Milano. Buenas noches, ¿cómo están por aquí? Por favor, Milena Merino, estamos en vivo por RPP, la radio oficial de la Copa América. Profe, quería preguntarle primero, hablabas un rato acerca de guardar a Carlos y que lo iba a decir mañana, pero quería preguntarle por los jugadores que tienen, están en capilla, con tarjetas amarillas y alguno que pueda estar sentidos y también va a guardarlos pensando en la siguiente fase de la Copa América que podría ser muy probable que se realice. Y para Carlos, quería preguntarte cómo te has sentido en tu regreso a la selección después de tres años y tres meses, si es que no estoy equivocada, y además también acerca del VAR. Vimos un comentario que pusiste en redes, quería preguntarte qué cosas todavía no te terminan de cerrar de la aplicación y si es eso o si es que no te gusta definitivamente. Respecto a, no vamos a reservar a nadie, o sea, vamos a tratar de los muchachos que mañana estén bien, se levanten, esperar a que todo esté en orden y, bueno, respecto a eso, poner todo lo que nosotros consideramos para este partido, lo mejor, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Sobre tu pregunta, que después de tres años, tres meses que regreso a la selección, ante todo muy contento por la oportunidad que me dio el profe Ricardo. Ya tenía muchas ganas de volver a la selección después de mucho tiempo. Gracias a Dios se pudo dar en esta Copa América, por más que tuve uno que otros problemas de lesiones. Pero gracias a Dios estoy aquí para apoyar al grupo, para aportar al grupo. Me siento uno más del grupo, como lo he dicho. He llegado a un buen grupo, ¿no? De la cual ya conozco a la mayoría y he jugado con varios. Y gracias a Dios, como te digo, pertenezco nuevamente a este grupo y esperemos que las cosas nos vaya bien en esta Copa América, ¿no? Que para eso estamos aquí, para lograr un buen objetivo. Y sobre el tema del VAR, creo que ya queda atrás ya. Simplemente fue la calentura del momento, que para mí no me pareció, porque a veces te dan muchas charlas, pero de vez en cuando deciden lo que ellos quieren, prácticamente, porque hubo una jugada en otro partido que fue prácticamente similar y no la cobraron igual. Pero bueno, ya queda atrás, simplemente a pensar en Brasil, que es lo más importante, y tratar de hacer un buen partido. Profesor, ¿cómo está? Un momento, por favor. Fotógrafos, muchas gracias. Gracias. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Por aquí. Quería preguntarle si durante la semana hubo la posibilidad de que Perú llegase clasificado al partido con Brasil. Esto no va a poder ser, y quería preguntarle en cuánto cambia la planificación del partido, porque podría haber sido tranquilamente algo válido, que se cuida algún futbolista, si es que Perú llegaba clasificado al partido con Brasil. En cuánto cambia la preparación y la planificación, y para Carlos, preguntarle si durante el tiempo que no estuvo, una de las cosas que tuvo tiempo de reflexionar y de corregir, puede ser el tema de la vemencia al momento de ir a la dividida. Te lo pregunto porque he visto en esta Copa un par de ocasiones donde estabas con Amarilla, creo, y te vio un poco más medido, un poco más responsable en ese sentido. No sé si lo compartes, y si es que ha sido uno de los temas en los cuales has reflexionado en el último tiempo. Bueno, como no sabemos, o sea, la realidad es esta, todavía no hay nada asegurado, entonces no te podría contestar que hubiese cambiado y qué decisiones podríamos llegar a tomar, hubiésemos tomado. esto se presentó de esta manera, así que tenemos que estar muy pendientes del partido de mañana, tratadas de hacer lo mejor posible en todo aspecto, y bueno, lograr el objetivo que es lo más importante, o sea, todo lo demás que hubiese pasado se diluye, ¿no? Teniendo la posibilidad esta de que depende de nosotros, así que nosotros trataremos de enfocarnos en este partido. Bueno, el tema, como tú dices, de la demencia, simplemente, yo siempre he sido un jugador muy duro, y siempre me gusta oír a las jugadas prácticamente fuerte, creo que ustedes me conocen en ese sentido. Gracias.